La clase de hoy tiene un contexto, un trasfondo histórico y luego tres partes. El origen de la reforma con Martín Lutero, la difusión de esa reforma protestante, sobre todo en Inglaterra con Enrique VIII y luego con el calvinismo, y por último la contrarreforma católica, la reacción de la Iglesia católica ante esa situación de ruptura del cristianismo occidental. Ese trasfondo histórico más amplio al que nos hemos referido tendría, por así decirlo, dos partes. Por un lado, las causas, los motivos que llevaron a la reforma protestante, y en segundo lugar, las consecuencias que tuvo esa ruptura del cristianismo occidental. Distinguimos cuatro causas que llevaron al fenómeno de la reforma protestante. La primera de ellas tiene que ver con la crítica de los humanistas a la vida poco piadosa de algunos miembros de la Iglesia, y en concreto centrada, sobre todo, en la excesiva riqueza de algunos clérigos o instituciones religiosas. El segundo motivo es la cuestión de las indulgencias, que va a ser además uno de los caballos de batalla de Martín Lutero. La venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica a cambio del perdón de los pecados va a ser una de las causas, estamos diciendo, de que estallase la reforma protestante. Esta noche, vuestro Papa, el Vicario de Cristo, os envía un regalo, un regalo que os podrá salvar de las llamas, una indulgencia especial, concedida por la construcción de la Iglesia de San Pedro en Roba. En tercer lugar, hemos de situar la búsqueda de una vida religiosa quizá más íntima, alejada un poco de la liturgia tradicional y más centrada en la oración personal y la lectura de la Biblia. En último término, hemos de situar la causa política. No hay que engañarse. Tanto Enrique VIII como buena parte de los príncipes alemanes utilizaron la reforma religiosa como una manera de llevar a cabo sus pretensiones políticas. En el primer caso, Enrique VIII lo que buscaba era divorciarse para buscar un matrimonio que le diera un heredero varón. En el caso de los príncipes alemanes, el objetivo era distanciarse un poco de la autoridad del emperador, que además era el rey de España, Carlos I de España y V de Alemania. Nos adentramos ahora en la explicación de la reforma protestante llevada a cabo por el monje Agustino Martín Lutero, que tuvo como escenario Alemania y como punto de inicio cronológico el año 1517. Fue entonces cuando Martín Lutero publicó en la puerta de la iglesia de la localidad alemana de Wittenberg las 95 tesis contra la publicación de indulgencias. Mi audacia se debe a que es mi deber serviros y advertiros de las deshonestas prácticas, de aquellos que dicen representar a vuestra excelencia. Las autoridades de la iglesia, primero en territorio alemán y luego ya venidas desde Roma, le indicaron que debía retractarse, es decir, dar marcha atrás en lo que había escrito. A esto Lutero se negó y trajo consigo la excomunión de este monje. Excomunión, como ya sabemos, significa que te dejan fuera de la iglesia y, por tanto, fuera de la posibilidad de salvación eterna. Estos sucesos dieron inicio a una nueva confesión religiosa dentro del cristianismo, el llamado luteranismo. Vamos a enumerar a continuación algunos de los principales rasgos de esta confesión religiosa. El primero de ellos es aquel que dice que el ser humano, la persona, no se salva por lo que hace, por las obras, sino por la fe. Creyendo en Cristo muerto y Cristo resucitado, con independencia de lo que haga, la persona se salva. La segunda de las características del luteranismo es que cualquier fiel cristiano tiene capacidad para predicar y para leer las escrituras. En cierto modo es la eliminación de los intermediarios, de los sacerdotes y, por tanto, también de cualquier autoridad. Esto atacaba directamente tanto a los obispos como al principal de ellos, el obispo de Roma, el Papa. La tercera característica es que Lutero sitúa a la Biblia como la única fuente de autoridad en cuestiones religiosas. Elimina, por tanto, la tradición, los padres de la iglesia, los escritos teológicos, dejando a la Biblia como único elemento para la interpretación de la fe. Es más, indica que cualquier fiel cristiano tiene capacidad para leer la Biblia e interpretarla. La cuarta característica tiene que ver con los sacramentos y es que Lutero reduce estos a dos, el bautismo y la eucaristía. La última de las características de la confesión cristiana que inicia Lutero es la negación del culto a la Virgen y a los santos. Es decir, para Martín Lutero la única persona a la que hay que rezar, a la que hay que adorar, a la que hay que dar culto es Dios. La reforma, iniciada por Martín Lutero, dio paso a un auténtico terremoto religioso en Europa Occidental. Fueron muchos los reformadores y las nuevas confesiones religiosas dentro del cristianismo. Ahora bien, para simplificar la cuestión vamos a centrarnos en el estudio de dos. El anglicanismo, que surgió en Inglaterra, y el calvinismo, que si bien surgió en la actual Suiza, tuvo gran predicamento en otros lugares como Flandes, Francia o Escocia. Enrique Tudor, Enrique VIII de Inglaterra, estaba casado con Catalina Dragón, hija de los reyes católicos de Isabel y de Fernando. El principal problema es que de este matrimonio el rey solo tenía una hija, María, y quería un varón para asegurar la sucesión y, por tanto, la permanencia de su dinastía en el trono inglés. Para llevar a cabo ese plan, Enrique entendía que debía divorciarse de Catalina y casarse con una nueva esposa que le diera un hijo varón. El problema llegó cuando Roma denegó su solicitud para anular el matrimonio con Catalina. Esto llevó a Enrique a separarse de la Iglesia Católica, a probar el acta de supremacía que le situaba a él al frente de la Iglesia y, a continuación, divorciarse de su mujer y casarse con Ana Bolena. El teólogo y reformador francés Juan Calvino emprendió una reforma muy similar a la luterana, es decir, basada en los postulados de Lutero, en la zona de la actual Suiza. La principal novedad en la teología de Calvino con respecto a la de Lutero es que añadía la teoría de la predestinación, es decir, el ser humano no es libre, está predestinado. Ya desde su nacimiento Dios sabe si esa persona se va a salvar o se va a condenar. Vamos a pasar ahora a hablar de la contrarreforma o reforma católica que tuvo su principal evento en el concilio de Trento del año 1545. Sin embargo, es importante señalar que ya antes de Martín Lutero había habido voces dentro de la Iglesia a favor de llevar a cabo una reforma. De hecho, en España, bajo el renado de los reyes católicos y bajo el mando del cardenal Cisneros, se había llevado a cabo esa reforma en el clero y en la Iglesia. Ahora bien, la lentitud y las dificultades dentro de la Iglesia condujeron a que esas reformas fueran reformas locales y no afectaran al conjunto hasta el concilio de Trento. Los principales aspectos a destacar del concilio de Trento son los siguientes. En primer lugar, Roma ratificó algunos de los puntos que habían sido atacados por Lutero. Hablamos, en primer lugar, de la importancia de las obras. No solo basta la fe para salvarse. En segundo lugar, los siete sacramentos que Lutero había reducido a dos. Y en tercer lugar, el culto a la Virgen y a los santos. En segundo lugar, Trento pretendió poner fin a las malas prácticas religiosas. En primer lugar, surgieron los seminarios para formar mejor a los sacerdotes. También se llevaron a cabo pequeñas reformas dentro de las órdenes religiosas. Y además, se obligó a los obispos a residir en su diócesis. Por último, hemos de destacar un suceso de vital importancia dentro de la Reforma Católica, que fue la fundación, en 1540, por el español Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Esta orden religiosa, que añadía a los tres votos tradicionales la obediencia al Papa, es decir, un cuarto voto, fue fundamental tanto en el periodo de la contrarreforma, de la lucha contra la Reforma Luterana, Calvinista y Anglicana, como en los siglos posteriores, en la educación y la formación de miles de cristianos. ¡Gracias!